muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro juez de scubaid vamos a ver qué tal es algo retro bastante retro y bueno viene un poco de los juegos antiguos de las máquinas arcade y hay dos opciones está el radical rex 16 bits y el radical rex portable donde los diferentes años ahí te ponen los años los que salieron y la verdad que a mí me está costando un poquito me está resultando un poquito tosquito vale tiene que ser un platino un platino fácil pero a mí realmente me cuesta vale voy a ir a voy a probar el radical rex vamos a ver qué tal vamos a echar un vistazo y tiene que ser un platino fácil porque no tiene porque no tiene que tener mayor complicación pero si es verdad que a mí me estaba resultando un poquillo un poquillo tosquete a la hora de moverme vamos a ver qué tal parece ok no puedo nada simplemente será llegar al final verdad what the fuck shit vale es que es un juego que no es complicado no es complicado no resulta complicado pero hay que casi conocérselo de memoria a los speedrunners sabes porque a la mínima que te distraiga un poco es milímetros tío por milímetros por milímetros está dentro o por milímetros está fuera vale ahora vamos a ver ahora a ver si no me caigo perfecto ok me muero ya no tengo más vida vale estoy en la mierda es la mínima que me rocen salvo que aquí what the fuck otra vez tío es un juego complicadillo eh que no creamos que resulta fácil y más que yo quiero enseñaroslo y en plan no voy a no voy a ir más para atrás os lo digo ya vamos para adelante vamos a muerte ya las típicas arcades antiguas que son difíciles además perdemos las fucking piedras esas tío que me da un coraje perderlas tío vaya hombre me da y pierdo ahí también estoy obsidadísimo estoy obsidadísimo con los arcades tío y con los y con los indies y mira que no tiene mayor dificultad entre comillas siempre que siempre caigo en el mismo sitio muy tonto tío fácil vamos a Leo no entiendo por qué me da siempre bueno me da básicamente porque soy tonto no por otra cosa vale aquí venía una piedra ahora no si vale vamos vamos a ver me dio y ahora esta hormiga me mata por supuesto no ah no mira oh let's go me ha costado es que los trofeos es que no están no están dando no hay trofeos supuestamente hay trofeos fáciles supuestamente hay trofeos fáciles por ejemplo usa el yo-yo de rex entra en la jungla el de jaggle no look at the move shake that tail mira esa cola take a rider with a tereodactyl coge 10.000 puntos que supuestamente avanzando avanzando en el juego supuestamente avanzando en el juego no se debe de haber problema para conseguir lo que sería el platino pero la verdad vale pero tío no te puedo matar vale le puedo tirar una piedra joder pero te das la vuelta o qué maolo otra vuelta tío es que yo pensaba que el platino iba a ser mucho más fácil eh pero no esperamos el juego cuanto menos es entretenido para la gente para los amantes del retro aquí está aquí está el primer vuelo digamos que forma parte de la historia imagino quiero pensar quiero pensar que forma parte de la historia sin más y ya me caigo ya que me den viento fresco vale me deja de nuevo vamos a darle para adelante vamos a darle para adelante me caeré tío otra vez no loco what the fuck fucking inútil soy manco hermano voy a morir y tengo 20 piedras llévame arriba del todo no me lleves sola ahí tío que flojo eres me voy a caer otra vez tío eres tonto que bueno chaval lo dejamos por aquí vamos a ver se puede salvar se puede seguir se puede continuar pero vamos a ver el otro son juegos relativamente relativamente no son juegos antiguos es decir estamos hablando de juegos del 90 y algo el 93 y del 94 vamos a ver el otro vamos a ver el aquí tenemos un trofeo fácil nada más empezar vale que hay que conseguir un hay que coger un lo diré el patinete en cuanto cogemos el patinete nos dan el primer logro vale que yo lo tengo hecho ya porque ya he estado probándolo vale vamos para adelante hay un logro que es coger 99 huevos en una misión también que se tiene que poder escoger me muero del tiro ya os digo es el típico juego antiguo arcade que no es fácil que es relativamente complicado estamos hablando estamos hablando de que habría que echar moneditas y moneditas y moneditas para seguir en el juego entonces los juegos no eran fáciles debajo puede que haya algo voy a pasar de ese voy a pasar de ese porque si no a ver si lo puedo quemar vale perfecto vale probablemente ahí abajo creo que hay algo también probablemente en cualquier nivel se puede conseguir los 99 huevos si nos ponemos a intentarlo pero el resto probablemente también sea pasarse furia del juego la verdad mira aquí tenemos 76 huevos hubiéramos conseguido tranquilamente hubiéramos conseguido todos creo los 99 para para el trofeo vale aquí estaría la primera misión así que nada vamos a dejarlo por aquí gente hay que hay que es complicadillo es decir no es fácil de todo no es fácil de todo igual que ahora las misiones estas bonus que te ponen me encantaban porque son en plan puzzle what the hell oh my god son como mini puntos son como mini bots así que nada gente vamos a dejarlo por aquí hemos visto un poco los dos no tiene que tener un platino difícil no tiene que tener un platino difícil porque yo creo que probablemente llegando al final de la historia acabarás consiguiéndolo pasar otro juego 100% acabarás consiguiéndolo pero la verdad que no que no he podido comprobarlo 100% si más adelante lo compruebo si más adelante lo compruebo traer otro tipo de guía pero en este pues vamos a ver que tal le dan los jueguecillos los tutoriales los primeros pasos las impresiones y bueno puro retro puro arcade de maquinita y lo dicho lo dejamos por aquí gente vamos a dejarlo por aquí si os ha gustado le dejáis a la que compartimos suscribiros totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós un saludo un saludo de maquinita